Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me parece muy interesante y son 10 productos que puede encontrar en Primar de regalitos por menos de 10 euros así que si no te lo quieres perder, quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, antes que nada quiero enseñaros una cosita que me acaba de llegar y ya hice una colaboración anteriormente con ellos, se trata de la tienda online SoFell me mandaron si podéis recordar este colgantito de aquí que lo personalicé con el nombre de mi niña, de Jimena, con el brillantito me encanta, no me lo he quitado desde entonces lo que pasa es que hoy en día lo he quitado para enseñaros más de cerca y de la misma marca me dieron a elegir otras cositas que os las voy a enseñar ahora mismo porque estoy grabando hoy jueves, mañana viernes, ya sabéis que este fin de semana el Black Friday va a tener unos descuentazos increíbles aparte yo tengo el código de descuento para vosotras del 15% adicional lo podéis encontrar todo en la cajita de información y me parece que esta es una opción buenísima para hacer un regalito estas navidades, mirad viene en la bolsita de burbujas, súper bien protegido las cosas que son de joyería, viene presentado en estas bolsitas de tela de terciopelo preciosa con estos lacitos, todo pone el nombre de la marca y deciros que es plata, plata, plata de ley viene con su certificado y todo y como novedad me dieron a elegir sus carcasas personalizables con la foto de quien tú más quieras y de quien he puesto yo la foto pues de mi gordi mía mirad que cosa más bonita pero es que tiene purpurinita que va cayendo no sé si se aprecia con el foco se mueve la purpurina para arriba y para abajo me encanta y mirad que cosa más cookie o sea para un regalo, a mi me regalan esto aparecen con la foto de mi niña así de precioso y es que encantada así que se lo voy a poner ahora mismo a mi teléfono porque hoy lo voy a estar usando bastante ahora explicaré por qué y pues la podéis encontrar en la funda creo que sale 19 euros con la foto de quien tú más quieras en el acabado que tú quieras tienen bastante acabado a elegir y tú mismo eliges la foto la subes a la página la centras como tú quieres le das más zoom, menos zoom y mirad que cosa más mona tienen para iPhone y para otro tipo de teléfono deciros que es súper durita y súper gruesita así que estoy encantada con mi regalo anticipado de Navidad de Sofel muchísimas gracias y lo que os tengo que enseñar también vais a morir de amor porque en esta ocasión como ya la otra vez me elegí el colgantito personalizable lo tenéis en plata este es de plata de ley lo tenéis bañado en oro amarillo y en oro rosa plata bañada en oro y en esta ocasión me he pedido tengo tres cositas la primera es esta pulserita de aquí mirad que bien viene todo presentado cada cosa en su bolsa está precioso esta pulsera que es como la de Pandora mirad que es cosa más preciosa en el cierre es plata bañada en oro de 24 kilatas en oro rosa lo he elegido yo y es esta monada de aquí la pulserita es como la de Pandora tenéis varias medidas a elegir y pues en el cierre pone la marca de ellos Sofell es todo plata 925 y no la voy a cerrar porque le voy a enganchar ahora lo otro que me ha llegado la pulsera es tan genial tienen varios modelos y lo mismo la tenéis entera emplateada o en bañada en oro el cierre bueno mirad que bonito que lleva dentro de la bolsa un pañito para limpiar la joya o sea es que los detalles son espectaculares y me han enviado estos dos charms este de aquí lo pedí porque también se puede personalizar ya os digo que los regalos personalizados a mí me encantan y o sea me encantó llegar y sabía que lo había pedido yo así que si lo regalas a alguien que tú quieras es que van a flipar porque es que yo sabía que lo había pedido yo y estaba cuando me vino el paquete chillando de alegría porque me encantó el charm es este de aquí es pues un corazoncito bañado en oro rosa y por detrás no lo perdáis no sé si se aprecia aparece la foto de mi niña y mía o sea la misma foto que en la carcasa se la he puesto al corazoncito así que se los vamos a estar añadiendo a la pulsera pues eso de que es de plata de ley le voy a meter el corazoncito y cuando pasas de un de aquí precio cuando pasas de un poquito más que has hecho un par de cositas siempre te ponen en la cesta algo de regalo y en esta ocasión esto no fue elegido por mí sino que me lo han mandado de regalo también es de plata y este charm de aquí trae una frase tengo que traducirla porque como es retorcida toda la frase trae una frasecita en inglés y es tal que así es muy bonito y trunada se lo voy a enganchar también y la cierro para que lo podáis ver mejor tienen infinidad de colgantitos para las pulseras tienen preciosidades a mí esa página me chifla y me encanta y tienen preciosidades y para regalo ya me diréis y la pulsera es esta con el corazoncito el cierre en doradito y la foto de mi niña y mío que es que muero de amor esto es para llevarlo aquí y ve a tu niña todo el día que me muero es que este regalo es increíble que queda súper bien para cualquier regalo me parece una opción genial así que es a Uffel y no os perdáis porque ahora con el Black Friday y este fin de semana tienen súper descuentazos así que no desaprovechéis la oportunidad y ¿qué os traigo? ¿qué os traigo? ¿qué os traigo? aquí tengo yo el regalito que yo me traje de Primar os voy a decir me voy a poner más aquí y aquí os voy a ir enseñando los 10 top de Primar por menos de 10 euros o sea 10 regalitos por menos de 10 euros que me parecen una súper buena opción para estas navidades y me lo traje yo aquí en mi galería de fotos que os lo voy a ir poniendo por aquí porque señores si yo compro regalitos en Primar económicos menos económicos de todas las clases aquí voy a enseñar uno de los ejemplos de regalitos que me he traído que este me lo he autorregalado para mí y los otros no los voy a enseñar aquí en cámara porque mi familia ve los vídeos mi madre ve los vídeos mis amigas ven los vídeos entonces qué gracia tendría que enseñe yo aquí los regalos que le he comprado a mi familia que ya lo están viendo así que os voy a poner ejemplitos por aquí de 10 regalos por menos de 10 euros y regalitos esos que todo el mundo tenemos un amigo invisible un detallito para alguien claro que de regalos más caros pues puedes encontrar en mil tiendas y muchísimos regalos gastándote más dinero pero la intención era 10 regalitos por menos de 10 euros así que la primera opción que voy a estar hablando pues son las mochilitas y los bolsos de primar que están genial de precio que para un detallito está muy bien hay un montón y una variedad increíble de materiales y de diseño y de estampado y queda súper bien y eso hay a 8, a 7, a 10 y un ejemplito de eso también hay paz de neceseres el que estáis viendo por aquí es precioso porque trae el grandecito en transparente y dentro trae como un FCR más cuadradito en dorado y un monederito pues haciendo como más estampaito de de así como dálmata que me encanta y el paz de 3 salía a 10 euros que también está genial otro realito regalo número 2 por menos de 10 euros una bufanda gordita un pañuelo gordito mono bien bonito ahora que el invierno el frío que vayamos bien abrigadas y le hacéis una combinación con unos guantes o manoplas bonitos y le cogéis el conjunto y queda genial este por ejemplo que estáis viendo por aquí lo cogí en tonos grises y negritos y le cogí los guantes compañeros con pelitas que me parecían preciosos los guantes salen a 4 euros y el pañuelo sale a 6 así que 6 y 4 pues ya tenéis ahí los 10 euros y creo que es un regalo genial luego pasamos a otro tipo de regalitos pues zapatillas de estar en casa que eso siempre queda bien son monas calentitas nadie te va a decir que no porque todo el mundo utilizamos zapatillas de estar en casa cuando estamos en casa calentitos y tenéis pues esta gama de variedad de zapatillitas en grises con borriguitos en rositas con perlitas tenéis ahora en navidades con lentejuelas tenéis un poquito de todo y pues eso varían los números también no tenéis problema de talla porque viene SMOL o sea que viene más o menos variadito y las tenéis desde 5 euros 6 euros 8 euros por ejemplo estas botas de aquí que son preciosas me encantaron me encantaron me chiflaron muy navideñas y menos navideñas para todo el invierno para ponértelo mucho las rositas me encantan con los pompones las tenéis en azul y las tenéis pues con el estampado rojo navideño y esas salen a 8 euritos y eso yo creo que los regalas y al que se los regalen le hace a la persona que se los regalan le hace el apaño porque lo usa siempre en casa y creo que queda genial y son súper achuchables y súper bonitas y que pasamos a otro regalito pues a los pijamas que tenéis desde 7 euros infinidad de variedades tenéis luego los que están metidos en cajitas que los podéis encontrar pasándonos un poquitín del precio pues a 12-13 euros incluso a 17 tenéis muchas cajitas de regalo que ya viene preparado viene con su lazo viene envuelto viene genial y queda súper bien para un regalo y por ejemplo este que estáis viendo aquí en rosita pues trae el pijama y tu libretita con tu boli que no puede ser más bonito por 13 euros ahí nos estamos pasando un poquitín de precio pero también la presentación pues queda bastante bien y seguimos también tenéis de pingüinitos de navidad que me chifla eso y luego las zapatillas volviendo a las zapatillas anteriores pues mirad estas de mini que bonitas son metidas en su caja súper bien presentadas y estas tenían un precio si no me equivoco de 8 euros así que está genial luego la zona de belleza tenéis diferentes regalitos por menos de 10 euros por ejemplo los cepillos para el secador y para peinar te lo pongo por aquí 8 euritos luego tenéis la sección de mini a las que seáis fanáticas o conozcáis a alguien fanático de mini pues le podéis hacer una combinación del espejito con el lavanda para maquillarte o en la esponjita para el baño con las bombas para la bañera podéis coger 2 o 3 cositas juntáis los 10 euros y es un regalo muy mono de mini que está mini por todos lados del primar porque me encanta más opciones de la zona de maquillaje de primar pues conjunto de brochitas por 7 euros tenéis muchas conjunto para depilarte las cejas y el rizador de pestañas también 8 euros que está genial luego tenéis un poquitín más carito estuches de maquillaje ya vienen bien presentados con sus cajas luego estas brochitas aquí que son justo 10 euros y tienen un mango de glitter precioso y las brochas de primar no es de pelo natural no es de pelo de cabra ni de pony natural pero te hace mucho el apaño y no suelta pelito así que recomendable luego tenéis pues los cepillitos compañeros a los bálsamos labiales a las brochitas que si queréis gastar un poquito más pues le coges un par de cositas del mismo conjunto y también queda genial luego tenéis esta cajita de esmalte que te vienen un montón de esmalte también sobre eso 10-12 euros y tiene infinidad de colores queda también genial para la gente que le guste mucho las cositas de la uña y por aquí tenéis por ejemplo mezcladito las brochas para pintar el ojo y para poner pestañas postizas para rizar la pestaña y para pintar las cejitas tenéis este estuche por aquí por 8 euros que me parece tiradísimo de precio y viene muy completo y por 12 tenéis esta gama de labiales que trae 10 labiales de todos los colores y por 12 euros creo que está genial y pues nada más chicas que con esto y un bizcocho pues que hemos acabado que tenéis ideas súper económicas súper bonitas y súper fáciles para imprimar para pues quién no tiene que hacer un amigo invisible que a nosotros nos encanta porque los reyes son los reyes pero en mi casa luego en Papá Noel también nos gusta el chumineo de abrir los regalos de a quién le ha tocado a quién y pues os ponemos un tope de 10-15 euros que está genial porque en Navidad ya te gastas mucho dinero lo que es pues los regalos regalos pero esto es una forma de detalle de quedar una tarde y merendaz con los amigos o de cenar y ya darte el detallito que estamos en fechas pues eso de detallito y de regalos y creo que estos son muy buenas opciones espero que os haya ayudado con la ideita y ahora os voy a enseñar lo que yo me traje de regalito por menos de 10 euros bueno antes que nada os quiero enseñar que me traje ya que fui cogí estas pestañitas postizas que son extra largas la han puesto ahora para la fiesta y son las que llevo puestas que solamente llevo las de la punta dos pestañas por cada ojo que mirad que es lo que falta aquí en la caja estas cuatro llevo dos por cada ojo y mirad que efecto de pestañazo increíble me gusta muchísimo deciros que yo nunca el pegamento no sé como es porque jamás lo he utilizado con el pegamento que viene tengo yo el mío bueno aquí en casa y ahora os enseño con que fue mi opción que yo cogí para regalitos por menos de 10 euros y esta es otra muy buena opción porque tenéis infinidad de diademas bueno ya estáis viendo que me ha dado con el boom de las diademas porque es que me encantan te arreglan el look y me gusta muchísimo como quedan y para estas navidades pues he cogido esta opción de regalitos por menos de 10 euros y esta diadema que está ahora tanto en tendencia es de como de raso en negro con estos brillantitos ahí lo podéis ver y salía en 4 euritos las teníais en muchos colores en burdeo en rosita bebé yo me la quise en negra porque es un básico y te arregla mucho y le cogí a conjunto estos pendientitos que salían en 2 euros son chiquititos pero la diadema con los pendientes creo que queda puede hacer un look genial y con un pues un vestidito negro o algo queda genial y mirad que regalo más sencillo más baratito que sale 6 euros las dos cosas y que a mí esto me lo hubiesen regalado y me encanta y me lo he autorregalado yo así de claro también os voy a dejar aquí una fotito que había otros pendientes como más llamativos que también le iban muy bien a la diadema para que vosotras cojáis la opción que más guste pero a mí los chiquititos para hacerte un moño bajo y la diadema me ha chiflado así que pues nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado estas ideitas de regalos que aprovechéis ahora el Black Friday si queréis comprar en otras tiendas porque ahora hay muchos descuentos y muchas ofertitas pero en Primar tenéis estos precios todo el año así que está súper bien y súper genial que Primar yo sabéis que soy muy fanática de Primar y pues ya está que espero haberos ayudado con estas ideitas para regalos por menos de 10 euros y que seáis muy felices en estas navidades que os quiero muchísimo que sigáis en el canal porque vienen muchos vídeos muchas manualidades de navidad y muchos outfits así que os espero todas mis bellezas por el canal y que si no te has suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay por aquí la campanita y que nos va a ver el siguiente ¡os quiero! ¡chao!